Dormir es necesario porque el sueño también tiene una función para nuestra salud. Es importante para regular nuestro metabolismo, nuestro sistema inmunológico, pero también es muy importante para nuestro cerebro. Cuando dormimos, lo que se está viendo últimamente es que despiertos, el cerebro fabrica toda una serie de sustancias que si se acumulan en el cerebro pueden ser tóxicas y cuando dormimos las eliminamos. Y otro aspecto importante también es que cuando estamos dormidos aprovechan las neuronas de nuestro cerebro un poco para remodelarse y deshacer a veces algunas conexiones que se han formado durante el día y que no son adecuadas. Pero realmente la función del sueño es muy importante y como muy bien ha dicho Alex, un animal o cualquier ser vivo con un sistema nervioso al que no se le deje dormir pues acaba muriendo. Todo esto también hace que haya un sistema inmunológico endocrino también que se ponga todo en funcionamiento y en marcha y a veces tan activo o menos activo que durante la vigilia. Pero no es un estado de hibernación o el cerebro congelado. El cerebro se está preparando para el día siguiente pero también está haciendo una función que no se hace durante la vigilia. Entonces miremoslo de otro lado. ¿Qué pasa si durante dos días duermes solo dos horas o una hora? Pues que al día siguiente estás cansado, estás fatigado, tienes problemas de atención, tienes problemas de concentración, estás más irritable, estás más irascible y hacer, por ejemplo, un examen o una reunión muy importante pues a veces privado de sueño no es lo mejor.